Muy buen cha. No vamos con Marucha, ¿eh? Me voy a llevar un pedazo de esto, chicos. Me voy para allá, ¿eh? Claro. ¡Tú que no me voy! Me gusta por la que pueda probar. También me parece que está buenísima. Así que vamos a arrancar con estas trufitas que vamos a hacer varias recetas. Y mirá qué fácil. Porque, por ejemplo, acá tengo chocolate. ¿Te sobró ese chocolate que venía en la canasta navideña? Pedacitos y demás. Lo podés picar y meter acá adentro. ¡Qué bueno! O sea, está bueno, ¿viste? Siempre decís, ¡ay, pero este no tiene mucho gusto! Bueno, le vas a dar una vuelta de rosca a esa barra de chocolate y te va a quedar más rico. Vamos a arrancar con unas de café. ¿Te gustan las trufitas de café? Me encanta, me encanta. Pero pará, pregunta. ¿El cono este qué es? El cono. Mirá, opciones para hacer el cono. Sí. Por ejemplo, podría ser, bueno, puede ser un cono de tergopol. Sí. Que gastamos mucho menos. Lo limpias bien y después lo pintás con chocolate. Entonces queda buenísimo porque se va a adherir mucho más fácil la trufa. Genial. Pero también podría ser una torta. ¡Ah! Entonces vos haces una torta, la pintás con una ganasa de chocolate y después te sirve. Entonces ahí tenés dos en uno. Ah, espectacular. Sí, puede ser un budín hamburgueso, puede ser la misma receta. Y le das forma de cono. Claro, le das forma de conito y te queda espectacular para... Genial, me encantó. Y muchos cumplen años, viste, ahora. Entonces, mirá qué buena idea para una torta. Muy buena idea, la verdad. Muy buena idea, me encanta. Sí. Así que vamos a arrancar con esta que tiene. Acá tengo crema que rompió el bor, que lo podés poner con café. ¿Ves ese café? ¡Café, café! No le pongas mucha cantidad. ¿Ese es el topo? El topo, sí, Didi, el topo. ¡Qué rápido! El topo está practicando por las dudas que le peguen cosas para vender café en la puerta. En la puerta. Claro. Mirá cómo se disolvió. Bien. Si no tenés el café en sol, Luli, y te encanta el café y querés que tengan muy buen sabor a café, podés usar el café en grano. Perfecto. Que lo vas a... Porque rompe arbor directamente con la crema y después lo vas a colar. Y queda espectacular, un sabor increíble. Así que me parece que eso está buenísimo. Buenísimo. Acá puede ser que esté el chocolate fundido o directamente así, picadito. ¿Ves que vienen estos medalloncitos? Sí. Que se funden mucho más rápido. Si no tenés estos medalloncitos, directamente lo picas bien chiquitito. ¿Chocolate para taza puede ser? No. ¿Chocolate para taza? En este caso voy a usar semiamargo, pero podrías usar un semiamargo, un leche con un semiamargo. Podés empezar a hacer tu propio blend. Tu propio blend. Tu propio. Tu propio blend de chocolate. ¿Sabías? No, sabía. Ay, qué bueno. Podés hacerlos y te quedan buenísimos y tienen otro tipo de sabor. Genial. Entonces van a decir, ay, ¿dónde compraste este chocolate? Y no, es un chocolate que lo creé yo. Ah, mirá. Qué bonés. Ay, pero qué bonés. Creación personal. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Se te atrasó el bondi? No, sí, es un caos, obviamente, la ciudad. Así que me disculpo por llegar a la tarde. Qué raro, yo la plata viene re rápido. Todo lo que puede pasar, pasa hoy. Claro, chicos. Lo que pasa es que era un lío circular. No, no, hoy es un lío circular, ¿Te cortaste la peluca? No, yo me la corté hace una semana. Ah, recién ahora te veo. Ay, bueno. Oye, siempre tarde vos ya estás. Es que no me prestás atención. No, que ayer una señora se enojó porque me dijo que yo te peleo. ¿Y es que verdad? No, no, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dios mío, Dios mío. No, chicos, todo un chiste. Bueno, mirá lo que pusimos. Muy bien. Chocolate, crema, que la saborizamos con café, pero podría ser, por ejemplo, no sé, con cacao también podría, vea si le subís el sabor distinto, podés empezar a hacer otros saborcitos o quizás directamente la ralladura de naranja. Una ralladura de naranja, eso, me encantó. Y queda muy bueno. Y mirá, la clave para que una ganache te quede perfecta, la tenés que mixear. Ah, mira su buen tip. Sí, sí, sí. Y obviamente nosotros lo vamos a mixear con este mixer que es una locura. Maravilloso. Bueno, después lo vamos a contar. ¿Esto por qué? Porque vos, cuando estás uniendo... Después te lo cuento. Claro. Cuando vos unís, escuchen bien esto, porque muchas veces nos dicen, la ganache se corta. Sí. Y se corta porque tenés que generar una emulsión entre lo que es los líquidos y la materia grasa. Ah, genial. Entonces vos haciendo la mano, muchas veces no llegás a tener esa potencia. Claro. Y cuando lo mixeás, agarra todo eso y queda perfecto. Ah. No tenés mixer, da un batidor de alambre bien intenso. Y si se te corta del todo, que parece que está como cortada, el consejito es un poquito de agua helada o leche bien fría o crema fría y lo batís y vuelve a estar. Así que nunca se les ocurra tirar una ganache. Genial. Y si no la ganache, la perdés. Ah. Bueno, ahora sí, dime. Ahora sí, en Escuela de Cocina preparamos nuestras recetas con los electrodomésticos Liliana. Y además vivimos el verano con frescura gracias a su completa línea de ventiladores. La combinación perfecta de potencia, innovación y diseño. Conoce más en liliana.com.ar Liliana, viví el verano con frescura. Llegamos a lo más alto para refrescar tus ambientes. Nos ponemos de pie para enfrentar el calor y los mosquitos. Bajamos tu sensación térmica, estés donde estés, para que disfrutes del clima ideal a toda potencia. Liliana, viví el verano con frescura. Qué hermosa. Yo necesitaría un ventilador, viste, para... ¿Por qué? ¿A para abajo? Sí, porque esta zona como que refresca. Está bueno. Está bueno la ventilación. ¿Qué zona acá? ¿Por Palermo? No, por esta. No, no, por la zona de acá. Yo te estoy tratando de sacar. Mirá, mirá lo que es esta ganache. Qué linda ganache. Es espectacular. Mirá el brillo que queda súper sedosa. Te sirve hasta para relleno de torta, Jiménez. Si vos la enfrías, la batís y te queda como una mousse. Ah, espectacular. Entonces tenés una mousse de café. No, me encantó. Qué rico. Sale como una aromita buenísima. Claro. Me encanta. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahora? La vas a dejar que se enfríe y va a llegar a una textura mucho más cremosa para que la puedas trabajar en manga. Así no la vas a poder trabajar. Así que este se la voy a pasar a Luchi para que la guarde. O sea, esto lo pasas a un bowl, por ejemplo, y lo llevas a la heladera. Claro. Y va a quedar el punto cremoso porque el chocolate empieza a solidificar, pero no quedas firme, firme. Genial. Va a empezar a quedarse más cremosito. Perfecto. Siempre bien tapado, porque si no, en la heladera el chocolate va a agarrar olor a qué? A salame. Por ejemplo. Por ejemplo, a ajo. Había una de ajo. Había una que tenía gusto a salame, hay otra que tenía gusto a a ajo. Otra milanesa que estaba buena. Contigo a la ra. Porque están hace, claro, las traje la semana pasada. Ah, claro. Y pasó el Vitteltoné, la lengua, la vinagreta, el troncho de coco, todo. Para mí esta es de Vitteltoné, esta es de ajo, esta es de salame, y hay una acá que para mí tiene una mezcla de camarón y... Carne picada. Una de reciclado. Con coca mole. Bueno, ¿querés que hagamos otra? Dale. ¿Qué te parece? ¿Con más? Vamos con otra. Sí, pocha, sí. Mirá que es fácil, o sea, para los que son emprendedores y nos están mirando, vos podrías hacer un montón de ganache a la vez. Claro. Porque ponés estos potecitos y le vas tirando la crema. Tra, 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 tra. ¿Entendés? Entonces haces... ¿Así tiene que hacer? ¿Así tiene que hacer? Claro. ¿Entendés? ¿La señora viste el meme que hace? Ta, 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 ta. ¡Bailamos! Ojalá que haya quedado en ese casting, quiero saberlo. Ay, ojalá. No, no quedó. ¿No quedó? No, pero le dieron, dio el aviso a la productora que no había quedado. Ah, que no quedó. ¿Y la podemos tomar nosotros o no la podemos tomar nosotros? Ay, señora. No sé si es de acá, o si está... Es española. ¿Has le habido de gira? No creo que nadie le pague el pasaje para que venga. Bueno, mirá, otra vez. Crema hirviendo. Romperbor lo tirá sobre el chocolate. Sí, acá tenemos un chocolate con leche. Es un chocolate con leche, porque en este caso voy a hacer una de champagne. Ah, Charlotte champagne. Charlotte champagne, tío. La crema... ¿Cómo? Espumante, están diciendo. Espumante puede decir que champagne ese no se puede. ¿Por qué no se puede? Vino espumante. Claro. Ay, porque Anita le da, le da el traguete. Ah, tiba, ¿sabes qué? Tiba, me olvidé de decirte. Mucha gente nos pidió en las redes de Escuela de Cocina si por favor podías repetir el trago que hiciste, ese frozen verde. Ah, sí. Porque... Lo podemos hacer mañana. ¿O no? ¿Cuándo es? Ah, bueno. ¿En serio? Bueno. Mucha gente el domingo nos escribió cómo era la receta. Lo vamos a repetir mañana. Vamos a hacer otro trago y podemos fumar a ese también que es muy fácil. Fondo blanco. Arrújame la barra a nosotros. Arrújame la barra a nosotros. ¿Viste que está de modo lo licuado de verga? Este tipo de ganache que estoy haciendo es muy fácil, fíjate. Y se llama ganache francesa para aplicar un poco de Escuela de Cocina esto porque si no... Muy bien. Perfecto. Que se romper por la crema y la tirás sobre el chocolate. Si no, es ganache belga, ¿sabías? Ah. Si te gusta la belga... Arrancamos con la belga. Le tenés que... Bueno, bueno. La tenés que templar el chocolate y la crema romper por y bajás la temperatura a la temperatura del chocolate. Mirá cómo... ¡Serga pota! No, chicos. Rompe portones próximamente porque haga nueve. No, no, porque ustedes tienen la mente trastornada. Ah, no, no, no. Nosotros, claro. Disculpame, Heidi. Sigamos, sigamos. Te pido, Mildiz. Bueno, este, en este caso... ¿Estás bien? No, no. A mí me gustan las dos, ¿eh? La verdad. ¿Sabés que en la francesa? Sí, me gusta todo. No le hago con nada. Mirá, yo tampoco, la verdad. Hasta el final partido. Mirá, directamente así como está... Sí. Yo te dije que era una ganache de champagne, de vino espumante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenés que agregarle? Es el vino espumante por acá. No se te importa cuando lo agregas. Claro, no lo vas a agregar cuando está bien caliente hirviendo la crema porque si no, no va a tener el sabor. Claro. Entonces, baja la temperatura de la ganache y en forma de y-lock mientras yo voy mixeando me vas tirando el licor. Pero, ¿cómo no? Así podrías agregar, no sé, quizás lemon chel. Ay, ya. Ay, te lo tiras. ¿Qué pasó? Agua. ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos ahora. No, porque esto es mala suerte. Sabías como la sal. Ah, ¿no te tenés que chupar? No, y te haces acá la señal también. No, sí, sí. Así. Porque si no sabés qué pasa, es mala suerte. Bueno, profesora, tengo una pregunta. ¿Se puede hacer de eso de espumante pero con chocolate blanco o no? Sí, con chocolate blanco, obviamente siempre digo combina bien los sabores. Suponete, en chocolate blanco, estas, las blancas, tienen lemon chelo. Ah, bien. Entonces, queda espectacular con lemon chelo. Pero sí, yo, queda muy bien. Pero así se está trabajito, ¿ves? Si no tenés el mixer, lo podés hacer vos directamente. Pero fijate qué rápido. Queda espectacular. Y el gusto al espumante, ¿se siente? Se siente, obviamente, depende de la calidad. Claro. Se va a sentir más o menos, pero queda muy bueno. Se siente el aroma, es impresionante. Claro. Espectacular. Y el chocolate, como agarra todo de los sabores, vos cuando lo pruebes, vas a sentir genial. Y si querés también le podés sumar una ralladurita de naranja. Entonces, eso va a hacer que realce más el sabor, pero yo recomiendo la ralladurita hacerlo desde que empieza a romper a hervor la crema. Ah, perfecto. Porque extrae los sabores naturales de la fruta y eso va a hacer que quede mucho más intenso. Upa, upa. Roberto. Upa, Roberta. Muy bien. Bueno, ahí está. Ya está. ¿Querés que hagamos trufitas, te parece? Dale, hagamos, trufemos, trufemos, trufemos ahora. Esto es muy fácil. Coco que está... Coco que está rascando. Sin hacer nada. Vení, por chau. Vení, por chau. Vengan todos a hacer... Arrego, súbito. Vamos. Vengan todos a hacer trufas. A ver, vamos a bajar esto. Ahí está. Así no nos molesta. Ahí está. Ya está fría. Ahí está, chau. A ver. Bueno, lo que vamos a hacer es... Vela chau, vela chau. Vienen moldes para hacer trufitas. Vos lo podés hacer a mano. Sí. Ojo con esto. Si les quedan manguitas en la mesa, acuérdate de sacarlo porque no va a quedar rico un tropezón de manga. Contaminación física. Sí, es verdad. Muy bien. Ya ha pasado, ¿eh? Vamos a quitarlo. Ahí está, vamos a ir quitándolos. Yo los tiro. Ahí. Y lo podés hacer a mano o lo podés hacer directamente ablandaz, le das un poquito de calor a la misma manga. Esta me quedó medio... Sí, medio finita. Claro. Para dar mil años. Miseria. Qué bárbaro. Y fíjate que tenemos una lámina de folex. Sí. Pero vos podés hacerlo en un papel manteca o una plancha de silicona, lo que tengas en casa directamente. Lo que quieras. Y vas a ir haciendo así unos botones. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Si no tenés manga, vos esperás que solidifique más y la vas trabajando con la mano. Bueno, la diferencia está con la mano que a veces si sos de manos calientes, amor, para siempre, lo que te va a pasar es de que se te ablanda mucho. Entonces tenés que lavarte la mano. A medida que la mano se empieza como a llenar de chocolate, la tenés que lavar porque si no resbala y no podés formar la rufa. Y si te ponés las manos en hielo, por ejemplo... Eso me lo hacía por hacer pasadería. Agua con hielo, secate bien, pero me da un lío. Claro, es más claro. Entonces, de esta manera, vos vas haciendo todo con manga. ¿Arrancamos, chicos? ¡Arrancamos! Vamos con aquella. ¿Qué hago? Yo te sigo a vos, Pocho, vamos. Tienen que hacer los botoncitos ahí, ¿ves? El tamaño igual no importa. El tamaño importa. Si sos emprendedor, muy bueno lo que dijiste, porque si sos emprendedor, tienen que tener aproximadamente todo en la misma medida. Claro. Entonces, lo que podés hacer es, primero haces todo... ¡Qué grandote! Por eso pregunté. El tamaño importa. Por eso pregunté. Para mí el tamaño importa y este me gusta. Vos los tenés que pesar. Entonces, vos cuando hiciste... Fíjate que no tiene una forma perfecta, entonces esto lo formaste, hiciste los botones, se enfrió en el freezer y le das la última lustradita. Esos son otro tipo de botones, lo de Poco. Si hacemos conitos y los bañamos, no va, ¿no? No pasa nada. No se preocupen tanto por esta parte, porque después vos me dan la misma forma. Claro, exacto. Y también se usan en bastoncitos. ¿Cómo? Yo esta misma, ¿sabes para qué lo hago? Alfajores hago con estas ganas. Ah, que claro. O los macarrons también. Claro, también. ¿Qué pasa nada más? Está dura, mirá. A ver. Está dura. Está dura, mirá. Podemos hacer un agujero más grande, pero con la mano caliente, viste, le voy dando. Yo hice esta. ¡Tura, tura, tura! ¡Qué rápido! ¡Qué fácil! Yo ya decoré estos también. Ah, muy bien. Muy bien. Ellos se quedaron muy bien. Son una manga de Tamposo. Viste, pocha, está dura, está dura, ¿eh? El tema para mí es el Folex que te la complica. Se cayó el duende, se cayó el duende. No pasa nada, fíjate. Ya enseguida ves que va tomando tu Tamposo. Ahí me das con la mano. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos a nada de ser el o podcast, ¿eh? ¿Qué? Muy de nicho, muy de nicho. Espectacular. Bueno, muy bien, Jime. Te recopas. Bien, bien ahí. Esta guardala que nos va a servir para una torta próxima. Sí, se congela. La guardala que no tengas la luz pasada. Guarda la luz pasada, Mariana. Muy buena pregunta de Paco, de Burlingan. Si se puede congelar. Ah, sí. La podés, es más, yo las congelo, tengo todo en potecitos y a medida que me van pidiendo para macarón, para hacer rellenitos de bombones o hacer las trufas, las voy sacando y ahí las vas trabajando. Dan un poquito calor porque enseguida se ablanda. Perfecto. Y si vos querés un relleno un poco más blando, vas a subir la cantidad de crema y bajar la cantidad de chocolate. Ah, me gusta. Estos botonitos que ahora van al freezer, ¿dónde van esos? Eso sí, para que se hagan rápido, duritos y después puedas hacer, mirá, estas bolitas, ¿entendés? Ah, claro. Y una vez que están las, vos las tenés así deformes, entonces después agarrás y le das la última lustradita. La última lustradita con la mano. Bien, muy bien. Y ahora a bañar. Mirá qué lindo lo que vamos a hacer ahora. A ver. ¿Cuál querés bañar? Vos vas a bañar blanquita y después le hacemos una tinta. Baño blanco, baño blanco. Toma pocha. Y le vamos allá, mirá, para Nico también para que las pase por azúcar impalpable. para que vos puedas jugar también porque estás medio... Gracias. Ya que vino así como para caírita. Esto es así, mirá. A ver, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, las vamos a tirar sobre chocolate acá. Sí. Chocolate que tiene que estar fundido cada 30 segundos en microondas y, ves, tiene que quedar líquido así. ¿Es baño el chocolate? Es baño. Baño, sí. Pero si es cobertura tendrías que estar templado. No, no, baño. Todo el amar el coche. Sí. Entonces, ahí. Viene bravo el fin de año. Sí, sí, sí. Ahí está, mirá. Poca paciencia. Vienen tenedores para bombones, para trufas. Sí. Sí, más abiertos, ¿no? Claro, más abiertos para que fluya mucho más el chocolate. O un aro, ¿viene como una argollita? Claro. Aro, aro, aro. Pero, si no tenés estos estamparados, fíjate, uno que sea con menos dientitos. Bien. Y así, directamente, ¿cómo está? ¿Y podés tirar de a cuatro trufas y seguir sacando? No, fíjate, muy bueno eso, Nico. Qué bien que están hoy. Ay, ya. Me están asustando. Son unas preguntas indicadas. Sí, porque fíjate, fíjate qué rápido que solidificó porque estaba frío de la arena. Entonces, se te va a poner acá y va a estar muy grueso. Lo que se hace en fábrica se pone en guantes y un poco de chocolate y se pasa la trufa por chocolate para que la capa sea súper finita. Ah, mirá qué buen tip que hice. Y ahí ya vamos. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Qué hiciste esto, Coco? ¿Con el dedo? No. Ahí está. Y ahí bajás con un tenedorcito con algo y la arrastrás un poquitito para que no le queden los pelitos. La pollerita. Claro. ¿Coco, Posta, no sabés o estás haciendo el chiste? A ver. Ay, ay, ay. Bueno. No, hago trufas, pero tampoco es que todos los días uno hace trufas. Ah, claro. La técnica es de corbetta. Y acá, fíjate, la vas a dejar y directamente, para no estar moviéndola mucho, la vas a tirar directamente sobre el producto que vos querés hacer y no la toqueteás. Que le quede como un crocante, por ejemplo, un maní. Lo ideal es que sea más ahí. Qué rica está el café que comimos, ¿eh? Muy rica, muy rica. Entonces, no la toques mucho porque si yo la empiezo a manipular el celular está blandito y se me pegotea todo. Genial. ¿Vos pensá que ahí se va a solidificar y después la agarrás como si fuese una garrita? Sí. Sí. Y ahí la dejas. Como una máquina que saca los peluches. Y así con cada una. La máquina que saca los peluches. Muy bien. ¿Vayamos a alguna, chicos? ¿Vayamos a alguna, chicos? Sí. Te digo que están buenísimas para emprendimiento, ¿eh? Para hacer cajita de bombones, para regalo. Muy buenas. Siempre estamos acá en Escuela de Cocina pensando en nuestros emprendedores que nos escriben un montón. Un montón de gente, es verdad. Hace todas estas cositas y después... No respondemos a ninguno, pero nos escriben una banda. ¿Qué? No, no, sí. Algunos respondemos. Algunos respondemos. Yo les contesto a todos. Muy bien. Yo no estoy llegando, pero... Está costando, chicos. Ahí ven esto, ¿ves? No te llega. Dime. Sí. Ah, está con la soca. ¿La ven ahí? Ah, como la bolita del mouse. Es como la bolita esa de... Del mouse. Claro, es como si fueras un tamiz casi rara. No, ¿te acordás que había... Había un... No, no. No, no. Ustedes se van a acordar. Pará, que se cebó con el... Es con el zarandeo. La tenés que sacar antes. ¿Cómo que la tengo que sacar antes? Claro, no puede estar... Bueno, chicos. Ay, se la comió. Vamos a perder, así loco. ¿La comió? No, pará. ¿Te acordás que había un chupetín que vos soplás y la bolita te quedaba? Sí, era de aire. Claro. Sí, 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 era buenísimo. Como un siluatito. Que te daba la bolita y no se te tiene en la canola. Venía de juguete en ese, ¿sí? ¿Es verdad? Claro, a Marielita le quedó como la bolita ahí adentro. Claro. Era buenísimo. Y así, bueno, vas bañando, chicos. ¿Ves? Mirá, por ejemplo, las es... Ah, me voy a correr ahí. No, no, mirá. Estas cositas de... Ah, qué buena firma. Esta gracia de hacerle estas cosillas te sirven para identificarlas. Por ejemplo, la que tiene azúcar impalpable es del limón, la que la hace con manitosado, no sé, es de café y así sucesivamente. Perfecto, claro. Tenés que dar como identificaciones para... Ay, Paco, la tiraste con poca gana. ¿Qué me tiraba? No les gusta. Muy bien, me encantó. Chicos, la pastela, esto es amor. Con esta receta sola, Fabi se está haciendo el clip de los nueve meses. Sí. En el mercado todo. Acá hay mucho trabajo. Bueno, vamos a pérdida. Yo, chocolatería con ustedes, no abro. No, no, no. Están increíbles. ¿Vas a hacer una mitad blanco, mitad negro? Sí, claro. Qué difícil. Muy buena, ¿eh? Apenas puedo con uno, Paco. Sí, puede, puede. Ya sé cómo, mirá. El límite. A ver. El límite está en... El límite es el cielo. Está, mirá, lo ve, va. A ver, a ver esa. Ah, en el medio. Mirá Paco. Mirá, la pinchó lo único, pero bueno. Quedó una parte sin bañarte. ¿Y ahora? ¿Sabes qué? Parece como una... Una bellota. Bellota. Una bellota. Sí, lo que sí, si Paco se pone el emprendimiento, va a estar como cuatro meses para entregar una acá. Te quedó bellota. Claro. Bellota, qué bellota. Quedó re linda, pero bueno. Tan buenos los malfáticos. Habría que ver. No, tendrías que poner un botón de chocolate acá para apoyarla ahí y que termine de bañarse. Algo más feo, ¿no? Bueno, mira, la última tarea que es pegarla, chicos. Ah, pegámosla. Ve cómo la hace el cono. Mirá qué rápido que ya secaron. Bueno. Sí, acá yo veo si esto fue complicado. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo la pegás en el cono? Bueno, en el cono. Nada, es muy fácil. El chocolate es el propio adhesivo de este producto. Ah, 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 ah. Entonces, chicas... ¿Quieres limpiar el plano de trabajo? Vamos a limpiar un poco porque esto está... Sí, igual no se va a poder limpiar. Está por arriba. Poné el plato arriba. Poné el plato arriba. Ahí está. Bueno, mirá. Yo cuando tengo más... ¿Ves que te pasa que, por ejemplo, ahora el otro día saqué, no sé, como tres manteles todos tenían toda mancha en el medio? ¿Qué problema? Ah, le puse la panera arriba. Un camino de piedras arriba. En otro agujero, claro. En otro le puse un cojo, ya fue, dije... Baja la luz con un dimmer. Bueno, me dice, están todos manchados los manteles. Bueno, y por la ponera arriba. Poné el agua arriba. Mucha leche, mucha leche. Bueno, fíjate, no mucho chocolate le van a poner directamente así y la vas a clavar acá. Sostenés un segundito y ya la tenés. ¿La base tiene dulce de leche? Yo quiero pegar una. No, este es bañado en chocolate y un targopol. Ah, ok, ok. Pero puede ser una torta, decíamos, que para los que cumple años ahora en diciembre, ¿viste? Le podés hacer, mirá. A ver, le podemos pegar una. ¿Y la cerruchás para darle esa forma o qué? Claro, le vas haciendo o más chiquitito, más grande hasta llegar a la torta. Ah, chico, qué lindo. ¿Otra vez? Claro, lo acabo de decir, Paco. No, no, listo, chicos. Ayer en el mes. Pará, Coco y... ¿Cómo no cumplen ahora? ¿Qué es eso? No, en enero. Yo en enero. Ah, yo en enero. ¿Y Coco también? Sí, somos gente de Capricornio. De Capricornio, como Gachi y Pachi. Esagitario. No, pero Gachi y Pachi eran de Esagitario. El mejor signo del Zodíaco, chicos. Mirá qué lindo que va quedando. Si le meten un poco de power, llegamos para la receta, chicos. Dale, perfecto. Vamos a la receta. ¡Esa, dale, dale, dale! Vamos a la receta de las trufas de Maru. Vas a necesitar para la trufa de champán 50 gramos de crema de leche, 20 centímetros cúbicos de champán, 130 gramos de chocolate con leche, 10 gramos de manteca y media ralladura de naranja. Para la trufa de café vas a necesitar 50 gramos de crema de leche, una cucharadita de café instantáneo, 100 gramos de cobertura de semi amargo, imagino que chocolate, y 40 gramos de cobertura de leche. ¡Esa cumbia! ¡Ve! ¡Ve! ¡Justo! ¡Sí! ¡No me están ahogando! ¡Solo Paco! ¡Solo Paco! ¡Chicos! No, porque nos dimos cuenta que acá el delicado del grupo que puede hacer esta cosa es Paco. Bueno. El resto a mí se me derriten las manos, ¿viste? ¿Te sorprendiste, Gim? ¡Hala de comer! Estoy probando todas. Gim está probando todas. Casi repruebo pastelería en Francia. Bueno, igualmente... Los dos estamos como tronchatorios y Matilda comiendo los bombones. Chicos, en el Instagram de Escuela de Cocina y en Bajo Oficial ahí van a encontrar más recetas de ganayas. Así que no se lo pierdan. Y en la página de Canal 9 también. Muy buena la emulsión que explicaste eso, ¿eh? Eso me encantó. Muy clarito. Lo del mixer, todo eso. Ah, algo importante que hay que decirle a la gente que nos mira por YouTube. Ahora estamos por Twitch. Hay que decirle, perdón. Atención con eso. No nos van a encontrar en YouTube pero sí nos van a encontrar en Twitch porque es una cuestión de copyright. Por eso no estamos saliendo por YouTube. Pará, pero en la página de Canal 9 no está. En la página de Canal 9 cuando vos entras te manda directamente al link de Twitch que ahí lo pueden ver igual que YouTube. Gracias, Nico. No, por favor. Mirá vos. Porque hay mucha gente preguntando. Llega tarde pero la verdad que tira data. Chicos, muy bien. Mírenlo por Canal 9. Gracias, Marjorie. Tenemos mucha gente en Chicago. Tenemos mucha gente en Canadá. Canadá, no sé. Johannesburg. Hay gente de Alemania. Ciudad África. Tenemos gente en Polonia que nos mira también posta. También. Johannesburg. También. No, no. Eso es otra cosa. En South African Airways. Claro. Son estrellitas de chocolate también. Ah, me muero. No, 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 no. Pintaditas. Pintaditas de Doré. No, no se puede hacer una receta tubulina de punta a punta. De trufa a trufa. Yo las probé todas. Si alguien quiere compartir conmigo yo las probé todas. ¿Cuál es la de limonchelo? ¿Cuál es la de limonchelo? La blanca. Esta quiero. Esta está en tres minutos. El otro lado. Luchi, separame una cajita. Chicos, ¿estamos bien, no ya? No tengo ni idea. Bravo, con el bravo. Aquí se me cae el vestido. Pero está bien. Sí, es que se me cae el vestido porque me tira para atrás. Ahí está como bien conmigo en el triple, ¿eh? Va de triple, obvio. Es el teléfono para nosotros porque no es que...